A Piura fueron intervenidos dos suboficiales de la policía por aparentemente haber solicitado una coima de 500 soles. Según el denunciante de estos efectivos, primero le pidieron la suma de mil soles para dejar en libertad a un familiar que se encontraba detenido por haber robado un carrito de compras en un supermercado. Sin embargo, luego le rebajaron el monto. Oferta 500 soles. La intervención realizada por personal anticorrupción de la policía y un representante de la fiscalía se realizó dentro de la dependencia policial.